Bueno, buenos días primeramente. La Ruta de Género es una estrategia del gobierno Chávez Robles en donde queremos atacar y enfocar tres grandes problemáticas y retos que tenemos las mujeres actualmente. Número uno, vamos a tratar de que el puntero no funcione. Excelente, Morphine nunca nos abandona. La lucha contra la violencia, paso número uno. Paso número dos, la corresponsabilidad del cuido. Y paso número tres, cómo vamos a tener las mujeres autonomía si no logramos la independencia económica. Así que ya contextualizando con la expositora anterior, tenemos una gran problemática y como ustedes bien lo vieron, es la primera entrega. En esta primera entrega queremos enfocarnos en lo que es la lucha contra la violencia. Y en esta lucha contra la violencia tenemos una gran problemática, el acoso sexual. Y aquí tenemos una solicitud expresa de parte de nuestro presidente de la República, que es el de liberar a todas las mujeres de acoso, de todo tipo de acoso. Ante esta premisa, el señor presidente hizo una solicitud en donde se empezó la conformación de una comisión de alto nivel. Y en esta comisión de alto nivel la preside, esta es su servidora, y varias instituciones, entre las cuales se encuentra el Ministerio de la Condición de la Mujer, el INAM, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Obviamente hay en el transcurrir otro tipo de instituciones públicas que van a poder apoyar la misma. Aparte de esto, se generaron mesas técnicas. Y en estas mesas técnicas nos sentamos, no solo con estrategias nacionales, sino también a nivel internacional, para ver qué se había descubierto, qué se había generado y qué se había hecho en otros países. Basado en esto, se cogieron cinco ejes para una propuesta de manejo integral. ¿Qué se las voy a expulsar brevemente? Número uno, ampliar el número de lugares de atención. Desafortunadamente, tenemos una carencia de capacidad instalada para poder recurrir ante un incidente de violencia, en este caso de acoso sexual. Ampliar esa capacidad va a ser fundamental. Número dos, atención en el transporte público. ¿Sabían ustedes que más del 60% a nivel de Latinoamérica de incidentes de acoso sexual ocurren en el transporte público? Y ocurren en mujeres, en su mayoría, en más de un 90%. Entonces, tenemos una gran tarea y ahí les voy adelantando, la capacitación en esto es fundamental. Número tres, si me sale, el uso de la tecnología. La tecnología vino para quedarse y tiene que ser nuestra herramienta para poder gestionar los incidentes de una forma fácil, oportuna y sobre todo, les adelanto, geolocalizable. ¿Saben ustedes cuánto dura el 911 para poder reportar una dirección ante una emergencia? Unos dos minutos. Porque tras de que las direcciones ticas son un poco complejas, ¿verdad? Que lo digan nuestros embajadores. Imagínense ahora tratar de ubicar una dirección en una situación de emergencia. Aparte de esto, les cuento que viene, creo que con una gran deuda que le teníamos a la población con discapacidad, en donde varias personas de diferentes capacidades van a poder generar esta denuncia. Ahí les adelanto. Y como vamos a aumentar la capacidad de denuncia, también vamos a aumentar la cantidad de incidentes, lo que nos va a permitir sondear, hacer un mapa de zonas calientes. Y al tener ese mapa de zonas calientes, vamos a poder incidir específicamente en la problemática y poder atacarla. ¿Y cómo vamos a hacer que las personas cambien? ¿Cómo generamos este cambio realmente en las personas? Toda la documentación dice comunicación, comunicación, comunicación. Ustedes, compañeros de prensa, ustedes, compañeros jerarcas, ustedes, sociedad civil, necesitamos generar esa comunicación potente y poderosa, sobre todo para despertar ese ser primitivo y que realmente ciertas actitudes las rechacemos. Las rechacemos no solo como seres humanos, sino como sociedad. Entonces, la estrategia de comunicación en esto es importantísima. Y lo verán por qué. Y como último, tenemos que tener un marco normativo que englobe a toda esta estrategia. Y por eso, van a haber una firma de un decreto que va a apoyar la misma. Ahora bien, terminando esto, no los quiero agobiar, ¿verdad? Pero este es el cronograma de seguimiento. Disculpe, tenía que tener una tinta a Mary O'Neill. En donde cada uno de los tópicos o iniciativas de los ejes tiene un claro cronograma. El día de hoy es el inicio de este cronograma. Pero hoy esto es un proyecto que esperamos, Dios mediante de hoy en un año, culminarlo con resultados exitosos y digamos, ya, esto no es un proyecto. Es un programa que se va a institucionalizar y va a tener un presupuesto para darle sostenibilidad. Así es como vamos a manejar esto. Y cada uno de ellos tiene una responsabilidad y, sobre todo, aquí arriba, vamos a darle supervisión desde la segunda vicepresidencia para que todo esto se ejecute en tiempo y forma. Continuando con la ruta, obviamente aquí hay una responsabilidad muy grande de todos los actores. Todos somos partícipes de esta problemática y todos tenemos que darle solución. Y no hubiésemos podido estar aquí sin este tipo de alianzas estratégicas que las iniciativas de paridad de género nos brindan con aliados, con colaboradores, con instituciones públicas, articulando con quién, con la institucionalidad privada. Sin ellos no podríamos estar aquí. Y sin organizaciones no gubernamentales que también se han puesto la camiseta y han gestionado recursos para poder colaborarnos. Y el puntero no pasa. Y el puntero no pasa. Ahora sí. Para poder ayudarnos y apoyarnos. ¿Por qué? Porque la sociedad civil tiene que estar activa, la empresa privada tiene que estar activa y las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, tienen que apoyar la estrategia. Y ustedes van a ver cómo esta articulación va a lograr que realmente este proyecto se transforme en un programa sostenible y que la sociedad civil lo acepte, lo adapte y haga transformación. Estimado público, esta es la ruta de género y ahora vamos a presentar cada uno de los ejes. Muchas gracias. Vamos a ver si ahora sí nos sirve el puntero. Pasemos. Díganme, ¿se les hace familiar esta fotografía? Usted va corriendo a la parada, ve ese bus así y dice, me monto porque me monto porque si no llego tarde. Díganme, ¿quiénes han vivido esa experiencia y se han montado en esos buses? Entonces, ¿levanten la mano? Muy bien, sí, todos. Ahora, mujeres, ya sea de pie o sentadas, en ese bus, cuéntenme, ¿quiénes han sufrido de esos susurros de palabras cuando ustedes pasan, verdad? De esos gestos medios obscenos cuando ustedes tratan de buscar espacio y sobre todo cuando tratan de agarrarse, ¿verdad? Para no irse. Esos pellizcos, nalgadas, toqueteos y ojalá no tengamos algún exhibicionista. Levanten la mano. ¿Verdad? Y esto, desafortunadamente, no pasa solo aquí. Esto es un problema a nivel mundial. Y al ser un problema a nivel mundial, les cuento un poco de estadísticas que nos asustan. Esta encuesta de ONU Mujeres y Gobierno de la Ciudad de México en el 2018 preguntó a todas las usuarias de transporte público de la Ciudad de México si habían sido víctimas de algún tipo de violencia, entre ellos acoso sexual, y adivinen qué, el 96% dijo que al menos una vez había sido víctima de esto. Y de todas las veces, nueve de cada diez habían sido por hombres. Entonces, tenemos una problemática en dónde? En el transporte público, desafortunadamente. En donde tenemos que abordar esto. ¿Por qué? Porque ese ambiente así como estrujadito, medio el anonimato, se presta para poder, digamos que, delinquir en este trabajo. Pero bueno, como le digo, no es un problema solo de Costa Rica, es un problema a nivel latinoamericano. Y a nivel latinoamericano, Colombia, Ecuador, Buenos Aires, y otros países han generado estrategias. Estrategias que en algún momento han sido exitosas y de las cuales nosotros no tenemos que descubrir el agua tibia. Tenemos que replicar las mejores prácticas. Y en esas buenas prácticas, lo que se genera es una valoración de estas estrategias. ¿Para qué? Para ver cuáles se aplican a nuestro contexto y podemos mimetizar. Entre las mejores estrategias, sobre todo en las prácticas, se concluía que, número uno, el éxito se va a valorar de acuerdo al compromiso que exista entre la institucionalidad y la corresponsabilidad con la sociedad civil. Entes públicos y privados unidos por un mismo objetivo. Número dos, sensibilizar que realmente hay un problema en el transporte público con respecto al acoso sexual con las mujeres. Si no visibilizamos el problema, no existe. Entonces, comunicar. Como lleva al tercer punto, la comunicación debe enfocarse no solo en la víctima, sino también en el ofensor, pero más importante, en la acción. ¿Qué es lo que tenemos que rechazar como sociedad? La acción que se está generando y así poder entonces modular culturalmente lo que está generándose. Y nuevamente, las alianzas implementando, ¿cuántas veces se ha dicho comunicación? Implementando estrategias adecuadas de comunicación nos va a llevar a prevenir, a tener un mayor acceso a lo que es la justicia y sobre todo a educar a la población en que nuevamente estas acciones son inadecuadas. Pero hay algo clave, clave que es la capacitación. Y en esto lo han medido muy bien. En donde la capacitación no solamente a los conductores del transporte público, sino a todo su entorno, genera cambios. Porque adivinen qué, uno de los principales acosadores era el mismo transportista en las estadísticas que se brindaron a nivel de Latinoamérica. Entonces, este tipo de capacitación abre panoramas, cambia actitudes y modifica este tipo de comportamientos. Entonces, vamos a presentar la otra estrategia, capacitación a conductores. En donde brevemente, les vamos a decir que lo que se pretende es generar un protocolo que promueva lo que es un ambiente seguro. Tener capacitado al conductor o conductora en cuanto a cómo puede abordar el incidente de acoso que se genera a lo interno es ya generar un ambiente seguro para los usuarios. Esta capacitación se basa en estrategias no confrontativas. Y posteriormente, después de generar ya este protocolo arreglado, se va a implementar como piloto gracias a empresas privadas que nos van a colaborar para poder tener esta plataforma en donde no solamente vamos a capacitar a las personas, sino que nuevamente, mediante herramientas de comunicación como la rotulación, ese lugar se va a deshilenciar como es un lugar seguro. Y los invito ahora a que ustedes salgan para que vean, se den una ojeadita de cómo van a ir rotulados los buses en donde va ya a tener el logo de lo que va a ser la estrategia de comunicación. Afuera, ustedes van a poder tener como un tour museo en un bus y así poder valorar esta poderosa comunicación mediante la rotulación. Y además, más adelante van a ver cómo el aporte de la tecnología también va a ayudar a que usted dentro del bus, si valora algún incidente, pueda reportarlo de la mejor manera. Fácil, pronta, oportuna. Y al final, lo que pretendemos es con la disminución. Obviamente, si facilitamos una herramienta tecnológica va a haber un pico de incidentes, pero después se tiene que disminuir. Este resultado va a ser lo que luego posteriormente vamos a ver para poder implementarlo ya como un programa sostenible. Entonces, en esto se va a basar lo que es la capacitación. A choferes, obviamente tenemos un cronograma de implementación del mismo y nuevamente, agradecemos a las colaboraciones que se han brindado de la empresa privada con la articulación de la institucionalidad para poder llevar esto a cabo. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos